Mira, a mí lo del micro, de verdad que lo paso mal. ¿Qué edad tío? ¡Ay! ¿Qué tal bichejos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Antes de empezar voy a hacer un poco de spam, pero yo creo que os va a gustar el spam. Y es que lo puse a principios de esta semana, que podéis encontrar mi libro A Ojos de Nadie en Amazon, ya lo sabéis. Pero ya no está en Kindle al límite. Eso sí, ahora lo podéis encontrar en el libro electrónico al precio de 3.99, o sea, 3.99. Así que si queréis aprovechar la oferta, ya lo sabéis, os dejo el link en la descripción por si lo queréis. Vamos a dejarlo aquí, por cierto. ¡Ah! Que supe que los funcos. Es que si no después se me olvida deciroslo. Y ahora sí, comenzamos. Como veis por el título, vamos a hablar de malos hábitos que tenemos a la hora de leer y que deberíamos eliminar. Yo no sé, haciendo esta lista, cuál de ellos hago más. Porque los hago todos. Así que si hacéis algunas de estas cosas o todas, no os preocupéis, porque yo también lo hago. El primero, doblar el libro. Lo de doblar el libro. Que una libreta, oye, una libreta no pasa nada, pero doblar el libro. Es verdad que esto, lo del doblar el libro es lo único. Sí, es casi lo único que yo no hago. El doblar el libro. Pero eso de mucha gente que lo hace. Y lo veo, y lo veo en el metro, y lo veo en el autobús. Y veo cómo la gente hace así con el libro. Y yo sufro muchísimo. Por favor, eliminad ese hábito, por favor. Que después escucho decir a la gente, es que el libro, la tapa no aguanta muy bien. Porque es que estos no son muy buenos. Porque, a ver, si haces así con un libro, por muy bueno que sea, no te va a durar mucho en su posición inicial. Así que eso es uno de los peores hábitos que he visto. Y yo no lo hago, menos mal. Pero por favor, por favor, es que sufro viendo esos libros. Quitaos ese hábito. Otro hábito que hacemos, en este caso, cuando estamos leyendo en casa, sobre todo, es sentarse mal. Yo me pongo de todas las posturas. Y sobre todo, cuando me llevo el libro a la cama. No sé cómo ponerme. Pero nunca acabo bien. Nunca. Y además, yo de por sí, yo estoy trabajando o lo que sea. Y yo nunca estoy bien puesta. Yo no estoy normal en la silla. No, nunca, nunca, nunca. Soy de las que se pegan la pantalla aquí, está así. Así soy yo. Exactamente. Creo que esto es lo peor. Es lo que peor hago. Porque no hay un momento exacto en el que yo me siente bien. Y yo lea tranquilamente. Y leo mucho, y leo muchas horas. Así estoy siempre, con dolores de espalda. Normal. Bueno, pues eso es un hábito que nos tenemos que quitar. Sobre todo si somos muy lectores, o si sois estudiantes, si estáis teletrabajando. Que ahora es un momento muy así. Por favor, tened cuidado con la postura. Os lo dice alguien que lleva la semana pasada con tortícolis. ¿Tortícolis se dice así? Bueno, pues estuve toda la semana pasada así. Otro más hábito que tenemos los lectores es comprar libros. Comprar y comprar y comprar por encima de nuestras posibilidades y por encima de nuestro tiempo de lectura. Y dejar lecturas pendientes ahí en la estantería y seguir comprando. Y leerte a lo mejor el nuevo, pero el que te has comprado hace un mes todavía está ahí. O incluso comprarte y aún así ni leerlo al momento. O sea, eso de comprar compulsivamente. Y digo comprar tanto nuevo como de segunda mano. Como quiero conseguir todos los libros de Agatha Christie y todas las ediciones que encuentro, etc. Pues cada vez que he ido a un mercadillo o he ido a algún sitio de segunda mano digo, voy a cogerme 5 o 6. Que a lo mejor me salen a un euro o a dos euros y digo, venga, me voy a coger 5 o 6. Y sabes que no te lo vas a leer. Hay libros ahí que he cogido en mercadillos y que todavía no me he leído. Y ha pasado como dos años que no voy a un mercadillo. Bueno, dos años no, pero uno de una pandemia, sí. Entonces, eso es un mal hábito que deberíamos quitarnos los que compramos compulsivamente. Habría que hacerlo. Otra cosa que hacemos mal, mal, mal. Leer y tener el móvil cerca. Que a ver, que yo soy la primera que tengo que sacar el móvil cerca porque os comento mis lecturas, porque hago una foto, intento reseñar un poco, contaros cómo va, etc. Pero eso para disfrutar la lectura, porque al final te entretienes, te mandan un WhatsApp o te mandan un mensaje privado, al final te pones a bichear un poco y bichear. Al final te cuesta más leer, coges el ritmo, paras cada dos por tres. Y así no se puede, así no se puede. El móvil en otra habitación, en un cajón, en silencio, lo que sea, pero lejos. Lejos. Después estoy yo, que también tengo el Apple Watch o el Smart Watch, que siempre he tenido. Y claro, al final me llegan los mensajes aquí, tengo que silenciar también. El reloj, la tecnología. Otra cosa que también yo hago fatal, pero fatal, 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 y es un hábito que tenemos que quitarnos todos. Y es el hecho de la iluminación. Ahora estoy divinamente que me voy a quedar ciega. Pero yo cuando leo, la iluminación cero. De hecho, siempre viene Enrique de trabajar o lo que sea, me dice, ¿cómo puedes ver? ¿Puedes encender una luz que te vas a quedar ciega? Porque yo estoy leyendo por la mañana o por la tarde hay luz y cuando ya empieza a anochecer, pues yo sigo, sigo, sigo. Y aunque haya poca luz, yo veo. No pasa nada. Pero claro, cuando se hace la luz, es decir, cuando le dan al interruptor, es como, oh, ahora veo muchísimo mejor, gracias. Y mis ojos sufriendo. Mis ojos y vuestros ojos. Si lo hacéis, por favor, no seáis como yo. Yo estoy intentando quitarme esa manía, pero la mala iluminación hace mucho daño. Es un hábito malísimo para la lectura y para nuestros ojos. Así que, por favor, cuidaos esos ojitos maravillosos y encended la luz si lo necesitáis. Y la última, que esto ya depende mucho de la persona. Porque a mí, yo la verdad es que puedo leer incluso con la tele puesta, viendo una película, viendo una serie. Puedo leer haciendo un poco de todo, sinceramente. No sé, costumbre. Yo ya me concentro, me hago mi burbuja y no me afecta. Pero sí que le pasa a muchísima gente que quiere escuchar música. Pero para hacerlo bien, hay que hacerlo sin letra. Para no desconcentrarte, para no pensar en la música en un momento dado, para no irte por otro lado, básicamente. Así que un mal hábito es escuchar música con letra, en general, mientras estás leyendo. O más que música, también eso, tele o tener algo de fondo que te está todo el rato distrayendo. Es un mal hábito que también hay que quitar. Pero ya digo, depende de la persona, depende de cómo tú seas con la atención. Si te distraes mucho, si al contrario. Yo ya os digo, siempre me hago mi burbuja. Entonces, no soy muy de atención dispersa. Pero hay mucha gente que sí lo es y pasa estudiando muchísimo. Así que si sois de los que os dispersáis rápido, yo os recomiendo que directamente no os pongáis música. Pero si os queréis poner música, que sea instrumental. Que no sea de la que tiene letra, porque entonces os va a desconcentrar. Aún es mala. Si queréis letra, yo os diría que os la pusierais en otro idioma. Porque os digo en inglés, pero yo creo que muchos ya entendéis el inglés. Entonces os podéis también descentrar. Pero en un idioma que no entendáis, pues también puede servir. Y ya estaría. Estos son los seis hábitos que creo que deberíais eliminar para leer. Hay unos cuantos más. Se supone que no deberías subrayar libros, anotar, etc. Pero yo eso no lo veo como un mal hábito. Sí que es verdad que destroza un poco el libro. Pero creo que cuando estás anotando cosas, poniendo posts y marcadores, etc. Estás disfrutando el libro, lo estás absorbiendo bien y te está llegando al corazoncito. Entonces, no he querido poner ninguna de estas cosas. Y de la organización ya he hablado bastante, así que tampoco. Era más malos hábitos nocivos para nuestra salud. Aunque lo del doblar el libro no es para nuestra salud. Es particularmente para la mía, que lo veo y lo paso mal. Es para la salud del libro. Pero bueno, me entendéis. Decidme qué mal hábito hacéis de estos. Y si hay alguno de aquí que no he dicho y que vosotros hacéis y que os queréis quitar, también decídmelo por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que ha sido un poco diferente. Me apetecía. Así que como siempre, manita arriba, suscribiros al canal si no os habéis suscrito. Si era la primera vez que me veis, para seguir viendo más vídeos como este. Y yo como siempre os veo en el próximo. Chao, chicos.